Tengo una batalía, tengo una cara un meja que me tiene todo el día Quiero a los unicanas que ni yo sabía Hazme enseñar en tuyo que me tengo todavía Y las tapetes de reggaetonistas son mía Y las dominicanas Uva, 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 Uva Toda el cerro no es que vi que no vio Y me dice que aquí he dicho esta cabrón Tengo desde el canelo en mi corazón Y ya lo muevo en el cuerpo de nación Y ya tienes que enviar la invitación Y me estás foda Y me pregunto si tengo mucha novia ¡Gracias!